Cortita, que triunfazo, que tres puntos de una cancha complicadísima para Banfield históricamente y bueno, hoy se llevan tres puntos, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Para seguir sumando, para estar ahí en el pelotón de arriba para sumar y bueno, ir mejorando partido tras partido estamos en una etapa de transición, así que, transición estamos buscando un equipo nuevo, un equipo joven, estamos en una mezcla de jugadores así que la idea es seguir sumando y mejorando ¿Cómo cambian las preguntas? Porque hace dos fechas por ahí se hablaba de este momento de Banfield que bueno, que no encontraba rumbo, que quizá... Están todos los equipos así, están todos los equipos así Yo te iba a decir, que terminan confirmando lo que pasa en el torneo Pasa en el torneo, está todo de esa manera, así que bueno, nosotros pensamos ir mejorando y sumando así que ese es el camino que queremos, pero bueno, sabés que va a ser complicado Y sigues sumando sos vos, contame, ¿cómo es? ¿Cómo se explica? ¿De edad? ¿De edad? No, de todo, muchas cosas ¿Cómo se explica de querer retirar o que te quisieron retirar o que se malinterpretó a ser el capitán del equipo hoy? Y Víctor tuvo cinco amarillas, si no siempre es él, pero bueno, importante que hay tres, cuatro muchachos grandes que siempre somos los que tiramos para adelante, somos los que apoyamos a los más chicos y la idea es esa, así que sea el capitán quien sea, así que estamos todos de la misma manera para estar ahí arriba, ¿no? ¿Cómo se motiva el plantel dentro de la cancha teniendo esa cinta en el brazo? Es lo más lindo, es importante, es ser lindo el capitán, así que eso significa importante, hay que ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!